En estos 20 años del suroeste tenemos nosotros esa gran y enérgica labor del licenciado Camarillo informando a nuestro municipio, por eso lo felicito por este gran trabajo que ha hecho a través del tiempo y con ello tenemos que en Pénjamo todos somos suroeste. Felicidades licenciado y que siga este éxito en su labor periodística.